de la mañana con 31 minutos. A esta hora queremos dar la bienvenida a Nelson García, el experto en relaciones internacionales y docente de la Universidad UTE. ¿Cómo está usted? Bienvenido, doctor. Buenos días. Soy economista. Gracias. Quisiéramos un poco poner en contexto, como siempre, una nota que hace referencia al tema que nos ocupa, y es que el presidente Lenín Moreno, acompañado de varios ministros, asiste a la edición número 80 del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en Suiza. Durante el evento, el jefe de Estado tiene previsto mantener reuniones de trabajo con representantes de varias compañías internacionales o transnacionales interesadas en invertir en el Ecuador y con líderes mundiales. El mundo fija su atención en Davos, Suiza. Ahí se desarrolla la edición número 50 del Foro Económico, y Ecuador está presente con un objetivo claro. Es abrir las puertas del Ecuador al mundo. Regresan a ver al Ecuador, escuchan qué tiene que plantear el Ecuador, qué está pasando en el Ecuador, y creo que estamos dejando una muy buena imagen. En ese sentido se realizarán reuniones bilaterales con líderes mundiales, como por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez. En donde vamos a conversar de la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos, también se va a conversar sobre la posible visita del presidente Pedro Sánchez y su majestad, el rey Felipe VI al Ecuador. La agenda es extensa, aún más cuando se darán diversas reuniones con representantes de multinacionales interesadas en invertir en el Ecuador. Como PepsiCo, Facebook, Cisco, son empresas que están interesadas en invertir más en el Ecuador, en crear oportunidades, no solamente en temas específicos de sus negocios, sino una de las cosas que se viene a discutir acá en Davos, que es la sostenibilidad. Eso sí, todo este trabajo está enfocado en los intereses sociales que maneja el gobierno nacional. Ya que se va a conversar sobre este inédito bono social, que permitirá que los ecuatorianos tengan créditos de vivienda a 25 años plazo, con una tasa de interés del 4.99, lo que permitirá tener cuotas para comprar vivienda desde 150 a 160 dólares, lo cual es un gran beneficio para los ecuatorianos que aún no tienen hogar. Así Ecuador evidencia su participación en esta cita mundial. Alec Llanos, Medios Públicos. Queremos a partir de esta nota periodística pedirle un criterio de forma ampliada, si se quiere, del contexto general de lo que significa el Foro Económico Mundial en esta edición 50, debo corregir. Economista, por favor, un primer acercamiento, una primera impresión. Buenos días. Bueno, el Foro Económico Mundial reúne a políticos, empresarios y a representantes de organismos sociales y culturales. Es una oportunidad muy grande para que el gobierno establezca nexos, especialmente con los sectores privados, y realice una apertura a la inversión, porque si nosotros vemos la inversión en el país ha ido decreciendo, nos ganan nuestros vecinos. Entonces, si no hay inversión, no hay producción y tampoco hay empleo. Se debería anotar también que esta inversión debe ser en el sector de la construcción. Del 2000 al 2018 se hizo un análisis. En promedio, la construcción participa en el quinto puesto en el Producto Interno Bruto. Entonces, la construcción atrae mano de obra calificada y no calificada. Entonces, es un punto muy idóneo para el desarrollo del país. Considerando que el PIB en este año va a crecer, según la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, el 0.1% y el 0.3% respectivamente. El Banco Central es un poco más optimista y dice que va a crecer en el 0.6%, en el 0.6%, o sea, menos de un punto. Entonces, eso queda a la medida que nosotros prácticamente estamos en un estancamiento económico. Es decir, que esta iniciativa inédita que ha sido así calificada, la primera en el mundo de colocar el bono social soberano para la vivienda y que, de hecho, también escuchábamos al ministro de Comunicación que planteaba ese tema como una de las alternativas para acercar a las empresas transnacionales para que puedan traer sus capitales e invertir en el Ecuador. Sí, justamente tomaba el sector de la construcción porque de los 19 sectores económicos, el que más atrae mano de obra es el sector de la construcción, tomando en cuenta que el sector de la construcción absorbe mano de obra no calificada. Entonces, el país tiene un gran porcentaje de esa mano de obra no calificada. ¿El que le sigue, digamos, dentro de los primeros grupos económicos que atraen...? Está la minería. ¿Minería? Digamos, sí, la minería sin contar el petróleo. También está el comercio. El comercio también aquí... Mucho se ha expandido el comercio, digamos, del empleo informal. O quiere decir que la tasa de empleo informal ha crecido. Estamos más del 50%. Entonces, mientras que la tasa de desempleo también es alta, cerca del 6%. Para un país como el nuestro, que tiene una población económicamente activa muy pequeña y con esos altos indicadores, entonces, que nos quedamos en un estancamiento económico, como dije anteriormente. Entre la situación o la realidad que enfrenta el Ecuador, las oportunidades que usted ha mencionado que es una oportunidad de llegar al Foro Económico Mundial, las oportunidades que nos ofrece justamente este espacio y las condiciones que se plantean como horizontes, es decir, plantearse los objetivos económicos desde el desarrollo sostenible, sustentable, ¿cómo empatar esas dos miradas? Bueno, para que un país tenga un desarrollo económico, primero debe haber un crecimiento económico. Y si nosotros no salimos de ese estancamiento imposible, si tenemos una mayor inversión y esta inversión genera producción y a la vez empleo, como había dicho anteriormente, entonces, es la única manera para que nuestro país salga de esta situación. Y creo que también el 2021 va a ser un año muy difícil porque es un año electoral. Entonces, eso nos complica la situación del país. Y ahora, aterrizando un poco a las condiciones, a lo que llaman muchos la seguridad jurídica, ¿cuánto hemos avanzado, por ejemplo, con la ley de simplificación y progresividad tributaria, la ley de emprendimiento, el código de trabajo que todavía está en deuda? ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto a la normativa, la seguridad jurídica, para que estas oportunidades sean atractivas y puedan regresar a ver al Ecuador? Bueno, eso se debe dar, ¿no? Incluso la eliminación del anticipo al impuesto a la renta es positivo, porque las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas tienen liquidez para solventar sus necesidades, considerando que alrededor del 90% en el país son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si se les cobraba antes el impuesto a la renta anticipada, prácticamente les dejaban sin liquidez. Entonces, al eliminar esto ya tienen un flujo de caja para realizar sus inversiones. El enfoque, el modelo, empatando entre estas oportunidades, insisto, entre lo que nos ofrece el Foro Económico Mundial, la realidad del Ecuador, ¿cuál debe ser? ¿Cuál es ese enfoque, ese horizonte, ese norte a seguir? Dar una sostenibilidad mundial y también a los países, porque el foro lo que va a tratar es que el mundo tenga una sostenibilidad. Más que nada va a tener desafíos como es en el calentamiento global. El calentamiento global está demostrado que es una causa antropogénica. Entonces, según los científicos, están demostrando que es causado por el hombre. Entonces, se debe poner límites para que no exceda ya este calentamiento global. Si excede un punto más, en realidad sería ya una catástrofe para el mundo, no solamente para el país. Y nuestros países latinoamericanos prácticamente como son productores de productos primarios. Entonces, si hay inundaciones, hay sequías, tendríamos graves problemas. Entonces, ahí están los retos que van a abordar en el Foro Económico Mundial. Porque si hacemos un análisis de lo que pasa solo en Latinoamérica, nosotros tenemos actualmente una reprimarización del comercio internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha tomado fuerza de nuevo en exportar productos primarios con poca mano de obra agregada. Entonces, eso se debe ayudar. ¿Para qué? Para que exista una mayor industrialización y mejorar la dependencia con los países del centro. Interesante el enfoque, pero una de las críticas al modelo, a la metodología, al enfoque que se plantea con este desarrollo, muchas veces se descuida lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y tomando en cuenta que en los países latinoamericanos, Ecuador no es la excepción, tiene ese problema. Sí, es un problema mundial la redistribución del ingreso. Pero, ¿cómo se puede hacer una mejor distribución del ingreso? Justamente es un reto para que en el mundo sea equitativo. O sea, no haya una concentración, haya sostenibilidad y también haya una igualdad o una mejor redistribución de la riqueza. Porque si no hay una redistribución de la riqueza, siempre va a haber estos dos polos y los países van a seguir empobreciando. Entonces, también hace falta que la población tome conciencia y colabore para que de alguna forma ayude. Y esta forma de ayudar es generando empleo. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Queremos agradecerle a Economista por su presencia acá y sus criterios, sus aportes a este tema que hoy nos convoca. Aquí finalizamos, justamente, primera impresión. Queremos invitarla a que siga en la programación de Ecuador TV. Ya se vienen más noticias con Carla Larrea. Buenos días.